Quisiera llorar Quisiera únicamente En mi corazón si te tengo ¿Qué tal no es pequeño que no entiende? ¿Qué por más que te debo no puedo? Si te inicia saber que la cuida Que me la hagan y me abandonan Que mi vida está hecho en la sangre Te tengo que seguirme marchando Dejándome solo y triste Aquí en mi mundo y conmigo llorando Te canso en un poco y duermo Porque en ti no pasa Sufro y lloro Que la impotencia me destina Y veré y veré Tu ciencia en mi vida Quisiera llorar Saber que no estás en casa Y te irás a caer Me arrepiento de mi morancia ¿Qué significa? En el aire más que de un choza Y tensas Te quiero덮 por tu verdad ¿Qué significa?